En su último día de visita por El Salvador, el gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo una reunión privada de trabajo con el presidente electo, Nayib Bukele. Al terminar la reunión, Bukele dijo que espera que la ayuda económica de Estados Unidos hacia El Salvador se reanude cuando él tome posesión del cargo y reiteró que buscará no depender de la ayuda económica internacional. Yo sí espero que la ayuda continúe porque sé que beneficia a mucha gente. Pero yo creo que El Salvador como país nuestra prioridad no debe ser la ayuda, sino que nuestra prioridad debe ser el desarrollo de nuestro país y no depender de la ayuda foránea. Así que creo que por un lado, pues sí queremos y hacemos un llamado a que la ayuda regrese cuando tomemos posesión, pero en cualquier caso El Salvador no debe depender de la ayuda, El Salvador debe ser un país que puede caminar por sí mismo. Y lo que además de buscar con nuestro aliado estratégico número uno, que es Estados Unidos, por todo lo que mencioné anteriormente, es más comercio, más turismo, más inversión, más exportaciones, más importaciones, y no que si van a darnos dinero para remodelar un parque. Es decir, es importante que hagamos esas cosas, pero es mucho más importante lo otro. Por otra parte, dijo que en mayo anunciará su gabinete de gobierno. Menos de dos meses, pero no van a haber nombres hasta mayo. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una de ellas es porque en el momento que nos vemos a una, van a empezar a ver si se divorció, si tomó marihuana, si lo arrestaron hace 50 años, cuando iba a quedar aconteciendo muy rápido. Entonces vamos a esperar a mayo para que puedan tener tiempo de trabajar y formar un gabinete y dejar un poco el gossip para después. Bueno, la Constitución dice el primero de junio, lo vamos a hacer en mayo precisamente para eso. Ya las ansiedades que tengas tu hija es otra cosa. Pero yo creo que 30 días para conocernos es bastante. Y luego, creo que un funcionario no se conoce por lo que habla o por lo que pueda decir 30 días antes, sino realmente por su trabajo. Así que realmente la gente nos va a conocer cuando empiecen a trabajar el primero de junio. Y ellos y yo también en algunos casos nos vamos a dar cuenta de los que trabajan bien y los que no trabajan mal. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.